¡Uy, mira! Jiménez, coordinador de homicidios dolosos. Nos encontramos en la escena de un crimen donde se llevó a cabo un robo con violencia, un camión de valores de la empresa Tecnoval, donde lamentablemente pierde la vida un custodio de valores que llevó por nombre Daniel Pérez, de 28 años. Se siguen las investigaciones, el vehículo de los presuntos responsables está asegurado, el dinero está asegurado y hay dos presuntos responsables asegurados hasta el momento. Uno de ellos está hospitalizado. ¿Hay lesionados entonces? Hay un lesionado de los presuntos responsables y hay otro custodio lesionado. ¿Disparó? Sí, llegaron los cubetos disparando hacia los custodios. Les quitan la bolsa de dinero, un saludo de un millón de pesos aproximadamente, que iban a depositar en el cajero. Apelan a la fuga, uno de los custodios hace ganaciones en el otro, logrando lesionado uno de ellos. ¿El dinero recuperado? Está recuperado el dinero. Si todos verificamos, nuestra salud mejoramos. En Baja California hay un vehículo por cada tres habitantes, muchos de ellos contaminan poniendo en riesgo tu salud. Acude de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche a verificar tu vehículo y ahorrate grandes filas y multas. Recuerda que requieres que tu auto cuente con su certificado de verificación, con vigencia de un año para renovar la tarjeta de circulación 2015. El estado ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California.